¡Hola gente y bienvenidos a los bebidos de Soledadakasik! Aquí estoy haciendo un unboxing de un mouse gaming que me llegó de Estados Unidos que lo pedí Es el MX-3000 que es de Perricks Tiene instrucción en todos los idiomas, en la mayoría de idiomas chino, japonés y todo eso Tiene de 500 a 8200 dpi que es la velocidad del mouse Ahora mismo no puedo usar bien el dpi porque la alfombra que tengo es malísima Pero vamos a ver como es el mouse Lo pedí rojo porque viene de dos colores, negro y rojo Me gusta más rojo que el negro Y voy a hacer una extracción muy buena Cuando me lleguen las otras cosas que me van a liar Aquí vamos a abrirlo aquí Si, miento Esto Y ya lo abrigo Esto es una pesita Para ponerle peso al mouse Se le ponen para atrás, miren ahí, la pesita Ay, cuánto es el servicio Y aquí está el mouse Wow, tiene un cable muy largo Mucho malo que lo utilizo ahora Si, joder Se siente bien en la mano Ese Me costó entre 30 dólares y 35, no sé No me recuerdo ahora mismo, pero se siente muy bien Se siente bien en la mano y es mucho más grande que esta porquería de mouse Ahora Lo voy a probar luego Y después hago un video cuando llegue todas las cosas O sea que, hasta la próxima gente Espero que les haya gustado, like favoritos Chao